¿Tienen detectado ustedes algún grupo de la delincuencia que esté operando aquí, que esté detrás del surtimiento de cristal, de la operación de cristal? En el estado no hay, digamos, la producción de cristal, pero vaya, esta es una ruta obligada, sobre todo... ¿Es de paso? ¿La surten? ¿De dónde la surten? La mayoría proviene tanto de Guadalajara como de Culiacán, Sinaloa. Se aseguraron y decomisaron 63.822 dosis de cristal, marihuana, cocaína y hachís. ¿A diferentes personas o son 63.000, es decir, las dosis son por 63.000 personas? Es por dosis, ¿no? Hay personas que se las aseguran con 5 dosis, con 10 dosis, etc. Esto es acciones de narcomenudeo, nada más en Hermosillo y en el periodo de marzo a mayo del diciembre año. ¿Es el fondo del problema en lo que nos pasa, secretario? Creo. Sí, pues bueno, el gran problema se deriva justamente de las personas, sobre todo, que andan drogadas con cristal. ¿Son consumidores o tiradores? De los dos, de los dos. Hay consumidores y hay tiradores, ¿no? Tenemos dosis del 100%, en el 089 el 36% corresponde a narcomenudeo. Este es un comportamiento que se da cada mes. ¿De cuánto es la totalidad de las llamadas? Bueno, estamos hablando de que en un promedio mensual estamos recibiendo 350 llamadas, de los cuales el 36% corresponde a narcomenudeo. ¿En del Hermosillo, tiraderos en Hermosillo, en todo el Estado? No, en todo el Estado. De todas las denuncias que en una corporación se ha recibido, el 10% son positivas, es decir, la información que corresponde a un tiradero y se tiene la información, ya se investiga. El 15% no tiene la información correcta. Y el 75% más que tiraderos son lugares donde consume gente droga.